Una herramienta imprescindible en cualquier lenguaje son los bucles, que nos permiten repetir una tarea un número determinado de veces. Con los bucles podríamos, por ejemplo, recorrer un array de principio a fin y hacer algo con los elementos de ese array. Manteniendo el ejemplo que teníamos previamente, imagínate que tenemos aquí un array con los nombres. val names igual a array of Antonio, Tania, Vera, Oscar. Y ahora quiero recorrer cada uno de ellos y llamar al GetFamilyMember imprimiendo. Vamos a añadir también otro, por ejemplo, Tomás, para que nos salga la última opción. ¿Cómo se hace un bucle? Utilizando la palabra reservada for y abriendo llaves. Dentro de las llaves vamos a definir cada uno de los pasos de ese bucle, es decir, cada una de las iteraciones, cada una de las vueltas que vamos a dar sobre el contenido que vamos a definir dentro de las llaves. Un bucle clásico sería saber cuántos elementos hay en el array, ir sobre cada uno de esos valores e ir sacando con ese entero cada uno de los valores del array y pintándolo. Se explica mejor con un ejemplo. Vamos a decirle aquí que queremos saber el índice por el que vamos y para definir los valores sobre los que queremos iterar, haríamos in y definimos la colección de valores sobre los que queremos pasar, que sería desde cero hasta el names.size-1. Esto vamos a ponerlo entre paréntesis para que quede un poco más claro donde empieza y acaba la expresión. Esto lo que hace es crear un rango, este es el operador de rangos, que crea un rango desde cero hasta el tamaño del array menos uno. ¿Por qué? Porque el índice de los valores del array empieza en cero. Por tanto, queremos ir desde cero hasta el número de elementos, que en este caso serían 5 menos 1. Este sería la posición cero, 1, 2, 3, 4. Por tanto, queremos ir desde cero hasta 4. Y aquí haríamos printLine, names, accedemos a la posición con el operador índice y esto lo que haría sería imprimir cada uno de los nombres. Vamos a ver si hasta aquí vamos bien. No, se nos ha olvidado un paréntesis aquí. Aquí vemos que nos imprime los nombres, pero lo que queremos es que llame a la función getFamilyMember. Aquí vemos que nos imprime los nombres, pero realmente lo que queremos es llamar a la función getFamilyMember. Así que getFamilyMember, the names de i. Para cada uno de los elementos lo obtiene aquí y llama a getFamilyMember. Entonces va a dar 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Si lo que queremos es utilizar el operador de rango, pero indicándole que llegue hasta names.size-1, no hace falta hacerlo explícito. Sino que existe la forma de hacerlo explícitamente indicándole el símbolo menor aquí. Esto va a coger desde cero hasta names.size-1. Si te pones a investigar y ves código antiguo, verás que aquí en vez de este operador utilizan until. Esto está bien también, lo que pasa es que se utilizaba antes de que existiera el operador de rango, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Si has estudiado sobre rangos en matemáticas, etcétera, sabrás que cerrado implica que coge el número y abierto implica que no coge el último. Esta es otra opción, pero en coding podemos hacer todo esto mucho más sencillo. Toda colección, y en particular los arrays, pueden llamar a la property índices. Ya hablaremos en el futuro de qué es una property. En este caso le damos a ejecutar y tenemos el mismo resultado. Pero aún así aquí estamos haciendo demasiado trabajo. Fíjate que estamos sacando el índice para luego acceder al array en la posición de ese índice. ¿Por qué no acceder al elemento directamente? Pues podemos perfectamente. Si en vez de definir aquí una i genérica, queremos acceder al nombre, le damos a la variable el nombre que queramos y podemos iterar sobre la colección simplemente con la palabra reservada in. Para cada nombre que está en el listado de nombres, llamamos a family member de name. Y fíjate que el resultado es el mismo, pero el código es mucho más legible y más fácil de entender. Imagínate que por lo que sea necesitas el nombre y el índice, porque por ejemplo queremos poner aquí index, dos puntos, y ya que nos diga el family member, pues podemos llamar a names.withindex y aquí recibiremos tanto el índice como el nombre. ¿Cómo? Con un concepto llamado desestructuración, que ya explicaremos más adelante porque es un poco más avanzado, pero quédate con que aquí recibimos tanto el índice como el nombre. Y entonces podemos hacer index más dos puntos más el family member. Lo ejecutamos y aquí nos está dando un error porque el index este es un entero y lo estamos intentando sumar a un string. Así que lo que vamos a hacer es convertirlo a un string con una función llamada .toString que tienen todos los objetos en coding. Ejecutamos y aquí se me ha olvidado poner los paréntesis, porque esto es una función.withindex. Y ahí lo tenemos. Nos representa cada uno de los elementos con el índice correspondiente. Existe una funcionalidad en los strings, que aquí nos viene muy al pelo, que son los string templates. Los string templates lo que nos permiten es añadir variables dentro de los strings. Entonces, en vez de poner esto aquí, así, podemos directamente ponerlo dentro de las comillas. Pero para definir que esto es código, ponemos el dólar por delante y para identificar dónde empieza y dónde acaba el código, utilizamos llaves. Así que abrimos aquí y cerramos aquí. Y lo mismo para el getFamilyMember. Nos lo podemos traer aquí. Abrimos bloque de código y lo integramos dentro. Si es una única variable, como por ejemplo aquí, que podríamos utilizar solo la variable index, porque tu string lo hace automáticamente, ya que lo estamos añadiendo dentro del código de un string, podemos quitarnos las llaves y dejarlo de esta forma. Aquí en este entorno en web no se lee muy bien, porque no diferencia que esto es un trozo de código, pero en un IDE como IntelliJ o como Android Studio, te marcará esto como parte del código y no se verá como si fuera parte del propio string y entonces se lee muy bien. En este caso no queda tan claro dónde empieza el código y dónde acaba el string estático. Pero si ejecutamos esto, tendremos el mismo resultado que antes. Esto ya te digo, se llaman string templates y nos permite con el dólar añadir código dentro de los strings. Si el código es simplemente una variable, no hacen falta llaves. Y si es un código un poco más complejo, una llamada una función, un objeto que a su vez llama una función o una property o algo así, entonces sí que tenemos que poner una llave al principio y al final para delimitar dónde empieza y dónde acaba el código dentro del string. Para terminar con los bucles, existen otros dos que no son tan habituales, pero que es importante que conozcas por si los necesitas en algún momento. El primero de ellos es el while. El while recibe por aquí una condición y va a seguir realizando la acción mientras esta condición siga devolviendo true. Imagínate que tenemos aquí una variable, que es el i, que inicialmente es cero, y le decimos que while i sea menor que el names.sites, que lo vamos a recuperar por aquí, que siga haciendo printline de getFamilyMember de names de i. Y lo que tenemos que hacer es sumarle uno a i, que lo podemos hacer con i igual a i más uno. Vamos a probarlo así. Fíjate, lo que estamos haciendo es recuperar la posición de cada uno de los elementos, llamar a getFamilyMember y sumarle uno a la posición. Cuando lo que queremos es sumarle uno a un valor, podemos hacer directamente i más más. Y esto sería lo mismo que i igual a i más uno. Uno de los peligros que tiene el while es que puede no acabar nunca si no tenemos cuidado con esta condición y con el sumatorio. Por ejemplo, imagínate que se me olvida aquí hacer el i más más. Este while no acabaría nunca. En este caso nos lanza una excepción porque se queda sin memoria después de ejecutarlo un número indeterminado de veces. Y hay otro que es muy parecido, pero en el que la comprobación se hace al final. Es decir, se va a lanzar mínimo una vez y si al final la comprobación no se cumple, entonces finaliza. ¿Cómo es? Pues es prácticamente igual, solo que aquí hacemos do y el while lo definimos aquí, while i menor que names.size. Y podríamos tener este código aquí dentro. Vamos a quitarnos el while y lo ejecutamos. ¿Qué problema tenemos con este do while en este caso? Que si por ejemplo el array fuera vacío, vamos a definirle que es de tipo string, va a fallar la primera vez porque siempre se ejecuta al menos una vez. Va a intentar coger la posición cero, pero como está vacío no existe y nos lanza una excepción. ¡Gracias! ¡Gracias!